Desde este pasado domingo los precios de los combustibles aumentaron, a excepción de la gasolina super, según los técnicos de las compañías petroleras quienes recordaron que en el caso de la gasolina regular se trata del alza consecutiva número 12 de este año. La gasolina regular subirá a un Córdoba con 66 centavos por galón, según la tendencia proyectada por las petroleras. Elías Rodríguez, responsable de pista de la gasolinera ESO Estelí, dijo que en el caso de la gasolina super bajó esta semana. Actualmente este fin de semana la gasolina tuvo una ligera baja de 20 centavos por galón y el super diésel 80 centavos por galón. ¿Bajó o subió? Subió, subió. La gasolina bajó 20 centavos y el diésel subió 80 centavos. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, sabes que el petróleo es algo que se maneja a nivel internacional y por ende nos afecta como país, ¿verdad? Entonces no depende de aquí de nosotros sino de los precios internacionales. ¿Esto en cuanto al combustible y en cuanto a los lubricantes, cómo han estado los precios? ¿Ha habido un aumento? Sí, en cuanto a los lubricantes pues se mantienen los precios, ¿verdad? Sí, tenemos como unos 4 o 5 meses que los precios se han mantenido estables, el lubricante y en grasa también. ¿Y usted como estación de servicio, qué hacen para que los usuarios puedan seguir consumiendo aquí en esta estación de servicio? Sí, por lo menos nosotros para los buses, para los camiones tenemos un descuento especial de 3.50, 3 Córdoba con 50 centavos en lo que es el super diésel y en la gasolina tenemos un Córdoba con 60 centavos, ¿verdad? de descuento. Eso lo pueden encontrar aquí en la bomba de en medio, ¿verdad? En la segunda isla, ahí está el descuento en la gasolina, tanto para taxistas como para clientes particulares que lleguen a echar a esa bomba, ¿verdad? Entonces pues de esa manera y también tenemos algunos descuentos en lo que son los lubricantes a todos los clientes que vienen y solicitan su descuento, pues nosotros también ahí les hacemos una rebajita. ¿Ustedes lo hacen con el objetivo de tener más clientela? Sí, así es, ya, o sea, es que la competencia está dura, ¿verdad? Entonces pues nosotros tenemos que ir viendo de qué manera podemos ayudarles a los clientes y también es una manera de retribuirles su fidelidad, ¿verdad? a la estación eso. En el caso del litro de querosín, esta semana no sufrió ningún alza, pero según el ente regulador, las petroleras anunciaron que el próximo domingo aumentará 35 centavos por litro, o sea, un Córdoba con 33 centavos por galón.